El Minuto es brought to you by El Pollo Supremo. Hola mi gente, soy Ashley Chaparro y estas son las últimas noticias de nuestra área. Comenzamos con noticias de último momento. Demandan a Donald Trump y a sus hijos por fraude. La Fiscal General de Nueva York está acusando al expresidente de inflar sistemáticamente su patrimonio neto con el fin de obtener mejores préstamos bancarios. Esas supuestas mentiras lo ayudaron a obtener millones de dólares adicionales. La demanda busca que Trump pague 250 millones de multas y la Fiscal General también quiere prohibir que Trump sirva en un puesto como funcionario de cualquier empresa con sede en Nueva York por cinco años. Ahora hablemos del metro. La MTA quiere que los usuarios del sistema de tránsito público se sientan más seguros. Para lograr esto, planean instalar dos cámaras en cada vagón del tren de la ciudad. Las cámaras van a captar solo imágenes sin sonido. El proyecto costará más de 5.5 millones de dólares y podría demorarse hasta tres años en completar. Y si te perdiste la entrevista de hoy, visita telemundo47.com diagonal acceso total donde celebramos la herencia hispana en un lugar con deliciosa y auténtica comida latinoamericana por más de 40 años. El Minuto fue presentado por El Pollo Supremo.